¿Tatuarse la piel es algo indigno? ¿Se atrevería a tatuarse su globo ocular? Encontramos un hombre que se atrevió a hacerlo. Se tatuó de color azul la parte interna de su ojo. Se llama Gustavo Paternina. Tatuajes extremos. Una investigación periodística de Giselle Villa. Exclusivo de Impacto. Este barranquillero neto de 25 años de edad es Gustavo Paternina Sánchez. Es un artista que en medio de su aparente oscuridad nos muestra una parte de su cuerpo que lleva un gran tabú. Las modificaciones corporales son el cambio deliberado de nuestro cuerpo humano. No por motivos médicos sino espirituales. Y en Barranquilla existe un hombre que ha desafiado un reto de marcar una anormal diferencia con los demás. Bueno, yo soy tatuador, perforador y modificador corporal. Hace aproximadamente dos meses me realicé algo que se llama Ace Ball Tattoo, que es un procedimiento muy nuevo a nivel mundial. Ace Ball Tattoo, una extrema modificación corporal que significa tatuaje del globo ocular. Es un procedimiento estético utilizado para tatuar la esclerótica del ojo humano. Este procedimiento estético es una decisión que Gustavo Paternina eligió para tatuar sus ojos toda su vida. Muchas personas me preguntan que si no me arrepiento, que si pienso en que si me voy a arrepentir más adelante. Pues yo pienso que toda la vida nosotros estamos tomando decisiones. Algunos, en mi caso a mí me encantan los tatuajes, no solamente trabajo de tatuador. Mi pasión son los tatuajes, mi vida son los tatuajes, son los piercings, son las modificaciones. Planeo seguir haciéndome algunas cuestiones más con el tiempo y totalmente permanente. De aquí hasta que, bueno, hasta que se me acabe el tiempo aquí en la tierra, por decirlo de alguna manera. El procedimiento mío fue relativamente corto, fueron cuatro pinchazos en cada ojo, por los cuales me iban infiltrando la tinta. Después, bueno, vino un proceso de recuperación de unos tres, cuatro días en el que yo me comenzaba a limpiar. Tenía que realizarme unos masajes para que me bajaran el volumen y me quedaran finalmente como los tengo en este momento. Un procedimiento que Gustavo Paternina manifiesta que sí es doloroso, pero no implica graves consecuencias en la salud del ser humano. Bueno, esa es otra pregunta muy común. ¿Te dolió? Sí, claro, es un procedimiento. Ningún procedimiento es indoloro en el mundo, ninguno, absolutamente ninguno. Es de una cirugía plástica, es de una sacada de muera, es de una pintada de cabello, nada en este procedimiento es indoloro. Yo sabía lo que me iba a hacer, no sabía lo que iba a sentir, estaba muy nervioso, pero bueno, me arriesgué, brinqué al vacío de qué era esto. Y la verdad, sinceramente, yo pensé que iba a ser mucho más doloroso de lo que sentí. A este apasionado y extremo artista corporal, la idea de tatuar sus ojos para siempre surgió de una forma incesante en su vida. El año pasado yo asistí a un seminario de capacitación con Emilio González, que es el body modificator o modificador corporal, uno de los más importantes a nivel mundial, con más experiencia y con más trayectoria. Nos conocimos, nos hicimos amigos, él nos explicó todos los procedimientos que se hacen a nivel de modificaciones corporales, entre esos nos explicó los del globo ocular. Después de tanto tiempo en que veníamos insistiendo con el tema, yo le dije a él, listo, si te los vas a hacer, hazte los azules. A mí me pareció genial la idea, yo dije, uff, sería genial hacérmelo en algún momento de mi vida. No pensé, la verdad, que me lo iba a hacer tan pronto. Resulta que se dieron las cosas de repente y pues bueno, yo al momento en que eso iba a suceder, yo comprendí de que yo también quería que se los hiciera. Pero bueno, se me dio la oportunidad, tenía las ganas, tenía el acceso monetario para hacerlo en el momento. Su amada esposa, Lady Miranda, disfruta con Gustavo los mejores años de su matrimonio, compartiendo con él sin ningún problema sus extremados gustos a los tatuajes, piercing y el mundo de las modificaciones corporales. De hecho a mí me gusta que se haya realizado ese procedimiento porque de hecho es muy bacano, es muy chévere eso de estar compartiendo con él y estar, obviamente lo veo diferente porque la mirada cambia, pero sí es muy bacano. Y finalmente cuando se los hizo, pues obviamente yo fui un apoyo para él porque es algo que yo jamás pensé estar presenciando, que jamás pensé que cuando él se lo iba a hacer yo iba a estar ahí. Aunque muchos no lo crean, mi esposa era la que me asistía en el procedimiento. Ella me abría los ojos, ella era la que estaba pendiente de que yo no fuera a mirar para otro lado para poder hacerme el procedimiento, ella era la asistente. Este talento barranchillero es un artista de mente abierta, que pertenece al ranking de los pocos que se han hecho el tatuaje del globo ocular. Así como este extremo procedimiento, son muchos los que Gustavo Paternina realiza a diario, como la modificación corporal del 30% de su cuerpo, donde tiene 26 tatuajes, y se proyecta en el futuro a la realización de delicadas modificaciones corporales. Bueno, en mi cuerpo me faltan muchas cosas, yo tengo alrededor de 27 tatuajes, tengo piezas grandes, tengo piezas muy pequeñitas, desde un tatuaje de un dedo hasta el tatuaje de mi espalda completa. ¿Cuáles me faltan? La verdad me faltan mucho, 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 mucho. Planeo tatuarme la parte del cuello, la cara no me la quiero tocar, la parte del cuello en la parte de atrás, de pronto algo hacia acá, hacia el frente. Más adelante ya estoy organizando con un amigo mío que es ortodoncista, que es un muy buen ortodoncista. Me van a realizar un procedimiento en la boca para poder hacerme los colmillos. Gustavo Paternina es un hombre que traza con perfecta simetría cada centímetro de sus diseños sobre la piel, manejando un equipo de herramientas e implementos de avanzada tecnología con un riguroso procedimiento de esterilización en cada máquina utilizada con cada cliente. Se mantiene un carisma que a ti te acoge, o sea, tú te sientes muy cómodo con él y a la hora de hacerte el tatuaje definitivamente te queda gustando. No es la idea de hacerte un tatuaje y ya, o sea, te motiva. Y realmente el trabajo es muy bueno, de excelente calidad. Pues el trabajo de él es profesional, además artístico. Gustavo Paternina adquirió un alto nivel de experiencia y capacitación, convirtiéndose en uno de los artistas corporales más preparados de nuestra región Caribe. Yo tomé la decisión de estudiar auxiliar de enfermería, una corporación aquí en Barranquilla. Todos los módulos prácticos, todo lo que va relacionado con la limpieza, la higiene, procedimientos de sutura, de limpieza de heridas, todo lo que va relacionado con procedimientos invasivos. Este gran talento del mundo de los TREMO es un hombre que por su apariencia tal vez resalte en algunas personas una imagen equivocada de lo que realmente es como ser humano. Es una persona bastante cerrada de él, es normal. Pero al momento de yo conocerlo a él, yo comprendí muchas cosas de él, que es la apariencia que él tiene a su modo de ser es muy diferente. O sea, es muy cariñoso, es muy tierno, es muy detallista. Definitivamente creo que fue como una buena elección para que fuera mi esposo, a pesar de su apariencia. Obviamente muchas personas no están de acuerdo con eso, pero solo yo sé la felicidad que yo vivo con él. La gente lo relaciona con el rock, con el metal, con cosas muy pesadas, con drogas. Yo no consumo drogas, los que me conocen saben que apurado, de vez en cuando me tomo una cerveza. La verdad yo soy salsero, yo soy melómano, yo soy fan de Héctor Lavoe. A mí me gusta Elson Montuno, me gusta Ismael Rivera, me gusta Rubén Blay, me gusta Willy Colón. Este joven talento colombiano rompe el esquema del tabú que rechaza a la sociedad por perjuicios infundados. Los seres humanos en general deberíamos tratar de hacer las cosas por satisfacción personal, buscar qué nos satisface, qué nos hace sentirnos mejor como personas todos los días. Y a mí esto me hace sentir mejor, me hace sentir más grande, me hace sentir mejor persona todos los días. Y me siento bien con lo que estoy haciendo. Impacto con Sergio García ¿Tatuarse la piel es algo indigno? ¿Se atrevería a tatuar su globo ocular? ¿Qué opina de este estilo de vida de Gustavo Paternina, que lo hace feliz además? Sus opiniones en nuestra cuenta en Twitter, arroba Sergio García Col. Felicito a Giselle Villa por esta excelente investigación periodística. Y saludos a Lalo Rojas, el primer costeño en tatuar su globo ocular. Tatuó su ojo derecho de color rojo. Si lo convencemos, muy pronto estará en impacto. Hasta la próxima semana, con más historias por Telecaribe. Más nuestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!